Y el episodio que vamos a ver esta noche, la minipelícula, va a ser exactamente lo mismo. Es importante llevar la mente más hacia la experiencia. Muchas veces los psicólogos y los psiquiatras hablan de la mente durante muchos años a sus pacientes. Pero esta experiencia que vamos a tener esta noche les va a dar una experiencia mucho más profunda desde la mente. La mente fue creada por Dios y es extremadamente poderosa. Nunca duerme. Está llena de energía. Y lo que tienes en esa mente es lo que se hace realidad. Sí. Entonces puedes creer en algo y aquello en lo que tú crees lo conviertes en realidad para ti en la conciencia. Pero no en realidad real. Porque solo lo que Dios crea es real. Y el ego usa el poder de esa mente para hacer fantasías. Para hacer fantasías. Sí. Y hay un punto en el cuaderno del curso de milagros, en los ejercicios, donde Jesús dice, alucinación es una buena forma de describirlo. para describir este mundo. Para describir este mundo. Entonces pensamos, oh, sí, bueno, cuando alguien está caminando por el desierto y está cansada y sedienta, pueden alucinar un oasis con mucha agua y árboles para descansar debajo. Pero es así como este mundo proyectado parece existir, parece estar ahí. Mientras lo percibes, es bien difícil negarlo. Aunque muchos estudiantes del curso de milagros tratan de hacer eso, de negarlo. Una vez hubieron dos estudiantes del curso que empezaron a discutir acerca del significado de un pasaje de un curso de milagros. Y cuando la discusión se puso muy caliente, uno de los estudiantes le dijo, yo no estoy aquí, tú no estás aquí y no estamos teniendo esta conversación. Esto no es una buena idea. Esto es lo que nosotros llamamos negación. Y Jesús hasta nos llega a decir, no niegues tu cuerpo. ¿Por qué diría eso? Porque él sabe que el poder de tu mente fue utilizado para proyectar ese cuerpo. Y si niegas la existencia del cuerpo, entonces estás negando el poder de la mente que lo proyectó. Entonces, Jesús tiene que encontrar una manera para convencernos que nuestra mente es real. Es una creación de Dios. Pero la forma en la que está siendo usada por el ego no ayuda. Entonces, en el cielo está la creación. Dios crea y el Cristo también tiene creaciones. Pero son espíritu puro. Están todos en el cielo. En este mundo esto no es una creación. Ellos dicen, el pecado es perder el... Errar la puntería. Errar la puntería. Sí. Entonces, lo que queremos hacer es recordar el cielo y soltar la creencia de que podemos crear de mala forma. Es solo una creencia. No puede suceder. Por eso Jesús dice, nada real puede ser amenazado. Y nada irreal existe. Y aquí se encuentra la paz de Dios. Entonces, hace unos años estaba mostrando películas por todo el mundo teniendo estas sesiones muy profundas. Hasta hubieron personas que durante la sesión llegaron a tener experiencias místicas. Y una vez una persona me dijo, si yo solo pudiera tener una película que me ayudara a despertar sé que hay muchas películas pero si me dieras una película bueno, yo dije, si tú estuvieras en una isla en el desierto y sientes que te estás muriendo y tienes un último deseo para una película para que te lleve de vuelta al cielo te daré el nombre de esa película. Posiblemente la veamos mañana por la noche. Pero hay gente que nos está viendo en vivo en América Latina entonces a ellos les voy a decir antes de tiempo lo que es para que puedan ir a Netflix o bajarla a su computadora. Entonces, cuando nosotros la estemos viendo mañana ellos también las van a poder ver donde sea que estén viviendo. Y la película se llama Solaris y la película se llama Solaris George Clooney George Clooney Jorge Clooney Jorge Jorge es Handsome Jorge oh sí ella dice mi traducción me recuerda es Handsome Jorge oh sí oh Clooney ok ahora todas las personas en Latinoamérica y en todo el mundo son como Jorge, George no importan ellos van a empezar a hacer Clooney porque lo que vamos a ver esta noche es realmente la misma enseñanza que cuando tienes una mente poderosa y tienes pensamientos en esa mente que son pensamientos de ataque que vienen del ego la mayoría de ellos ni siquiera eres consciente de que los tienes están en la mente inconsciente es como si tienes una casa y tienes un sótano y metes a ese sótano todo aquello con lo que no quieres lidiar entonces tienes tu sala y tu cocina muy limpios y el sótano está oscuro y repleto de cosas esos pensamientos salen de la conciencia y son tan oscuras sería muy difícil mantenerlos en la mente piensas que son tan horrendos y de la analogía del curso Jesús nos dice de que por debajo de ese sótano más abajo aún más profundo hay otra puerta y si atraviesas esa puerta es luz pura el cielo está ahí debajo más profundo que la oscuridad de ese sótano y a veces uno se da cuenta de eso durante una meditación te relajas empiezas a ir profundo en tu mente y a veces vas muy muy profundo y puedes llegar a la luz puedes atravesar esa oscuridad y llegar hasta la luz y cuando uno regresa el ego generalmente está muy asustado porque el ego no sabe de esa luz está muy le teme a esa luz entonces en este episodio que vamos a ver esta noche para ustedes que están viendo desde su casa es el episodio de Star Trek segunda temporada Star Trek Voyager no es la segunda estación la segunda no segunda temporada episodio ocho ocho dos segunda temporada ocho episodio ocho entonces voy a Netflix Netflix está en Netflix sí sí total es lo mismo en español hay palabras que son las mismas ya sé una palabra no te amo sí Netflix nada 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 amor amor sí sé a muchos debo parar con ustedes más a menudo en este episodio en el 8 es Star Trek algo raro le empieza a pasar a la tripulación la capitana está bastante cansada y el doctor holograma le dice que tiene que descansar entonces ella decide relajarse uno de nosotros podría para relajarse leer una novela o ver una película algo de entretenimiento, recreación saca la mente de las preocupaciones ella se va al holodeck entonces en vez de leer una novela entra dentro de una novela para distraerse y eso es lo que pasa en este mundo la gente tiene tanto miedo de su propia mente y de sus pensamientos y emociones que se distraen con todo tipo de fantasías distracciones juegos el fútbol el fútbol la ruta para México y las Olimpíadas sí sí todo tipo de distracciones porque es demasiado temeroso mirar a la mente entonces ella está tratando de distraerse entonces empieza a ver cosas dentro de la misma nave que son de su propio holograma y empieza a preguntarse cómo está pasando esto cómo eso está sucediendo y a veces a nosotros nos ocurren esas coincidencias estamos pensando en alguien y de pronto nos llama a esa persona o de pronto estamos imaginando algo y lo vemos en una señal en un cartel en algún lugar del mundo son coincidencias que llamamos extrañas pero lo que Jesús nos está enseñando de que los pensamientos que creemos que pensamos y las imágenes que pensamos que vemos son idénticas es exactamente lo mismo, son idénticas los humanos pensamos que los pensamientos están en la mente y que las imágenes están allá afuera en el mundo en el mundo pero Jesús te está diciendo no, cuando entrenas tu mente te vas a dar cuenta de que todo lo que ves en el mundo son pensamientos de tu mente tú piensas en enfermedad y vas a percibir la enfermedad cuando tú piensas en bello vas a percibir bello cuando tú piensas que es feo vas a percibirlo feo pero estos son todos juicios del ego y en verdad no están fuera de tu mente para nada cuando entrenas tu mente te das cuenta de que no hay un mundo allá afuera de tu mente el mundo es simplemente una película o un película de los pensamientos en tu conciencia eso puede parecer un poco temeroso pero al final te va a salvar porque si eso es cierto entonces tú nunca vas a poder ser una víctima de algo externo a ti en realidad solo estás perdiendo la tranquilidad tú mismo por aferrarte a esos pensamientos del ego los pensamientos de ataque son muy emocionantes los pensamientos de ataque son muy perturbadores y Jesús nos dice no pienses que es alguien externo a ti que te está haciendo eso a ti tú te estás haciendo esto a ti mismo pero puedes parar y dejar de hacerte esto a ti mismo si sueltas estos juicios entonces en la Biblia dice no juzgues o tú serás juzgado está describiendo una ley divina aquello que siembras es lo que cosecharás dar y recibir son en verdad lo mismo y aquello que tú extiendes de tu mente es lo que vas a percibir este episodio les va a mostrar esto de manera muy clara que es un problema mental así que usamos el ejemplo del coronavirus eso se origina en la conciencia y puede ser soltado a la hora de soltarlo de la conciencia estábamos hablando de eso hoy el sarcoma y el corona estábamos hablando de eso hoy el sarcoma o el corona ninguno de los dos son felices en verdad pero ambos son pensamientos en la mente entonces Jesús lo que nos está diciendo es desenchufa esos pensamientos de tu mente entregándoselos al Espíritu Santo no trates de esconderlos ni protegerlos y tampoco los reprimas o los metas al inconsciente es como abrir tu puerta de su habitación desde la cocina y simplemente subiendo no, sarcoma no, todos ustedes el cáncer no, 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 no voy a ir hacia el sarcoma el corona el cáncer todo lo que se te ocurra entonces al meterlo en lo profundo de la mente lo mantienes y proyectándolo al mundo es como lo mantienes dentro de tu mente el ego te dice proyectalo allá afuera y tú vas a ser libre pero en verdad es así como lo mantienes en tu mente proyectándolo ¿y cómo lo sueltas? lo ves, te das cuenta que está en tu mente y rápidamente se lo entregas al Espíritu Santo puedes estar practicando esto y de ahí viene tu vecino, te toca la puerta le dices ¡pasa! y luego tu vecino empieza con el tema del coronavirus mira tú cómo está por todas partes va a matar a toda la gente mayor y le gusta el frío y no lo puedes ver se queda en tu cuerpo por un tiempo y luego te ataca y se aferra a tus pulmones y tu vecino solamente está reflejando aquello en lo que tú crees entonces tienes que empezar a mirar, escuchar y empezar a alabar esos pensamientos y darte cuenta, no hay nada fuera de mi mente mi vecino no está fuera de mi mente ese virus no se encuentra fuera de mi mente son solo pensamientos entonces empiezas a orar Espíritu Santo te entrego todos estos pensamientos esa es la práctica del perdón voy a pausar la película durante este episodio en varios momentos y si ustedes están mirando esto y alguna emoción fuerte o algo fuerte surge para ustedes puede ser una pregunta o algo de lo que necesitas hablar por favor levanta la mano y dices David, para, para he descubierto algo muy profundo ¿tenemos un micrófono para... ¿qué es tu nombre? Carmen tengo dudas sobre en qué punto digo que lo que damos recibimos y esto es nuestra invención recibimos lo que damos y esta es nuestra invención el mundo que vemos es nuestra proyección el mundo que vemos es una proyección de nuestras mentes pero en qué momento en qué momento cuando dices recibes la guía del Espíritu Santo en qué momento sabemos que lo que estamos viendo ya es mandado, ya es dado, ya es... ya es... bueno, de la manera más básica cuando recibes símbolos del Espíritu Santo pueden ser palabras de alivio o música alguien que se acerca y te abraza o te sonríe o te da un masaje en la cabeza sientes una paz muy profunda porque lo que estás percibiendo es un testigo a lo que estás sintiendo otra vez, hablemos de este mundo ¿qué es lo que percibimos con los cinco sentidos? es lo que Jesús llama el mundo perceptual lo que no ves que está por debajo de este mundo es una rueda de temor, de miedo y lo describe en un curso de milagros dice que todo este mundo se eleva de una nube muy oscura entonces percibes un mundo con tus cinco sentidos este mundo es producido por el ego y esa rueda de temor que el ego sostiene que sostiene al ego son como nubes muy cargadas, muy densas, muy oscuras y de ahí en una lección del curso él dice ven conmigo ven conmigo ven conmigo vamos a atravesar esas nubes se ven oscuras pero no te pueden detener y él hace una meditación y dice vamos a atravesar esas nubes puedes sentirlas en tu cara las nubes no pueden detenerte y entonces él dice vamos a atravesar todas las nubes hasta la luz al reino de los cielos es por eso que tenemos que empezar a prestar atención a nuestras emociones y cuando sientes una paz profunda eso viene de la guía del Espíritu Santo entonces tú puedes decir si yo me siento bien ¿es siempre el Espíritu Santo? el ego es bien hábil es tramposo, tramposo inventa todo un tipo de emociones buenas para engañarte, para entramparte y es por eso que a veces vas hacia algo te diriges hacia algo que se siente bien oh esto se siente tan bien y luego te das cuenta y dices oh oh hoy me engañaron nuevamente oh no, ahora siento dolor y sufrimiento y eso no puede ser el Espíritu Santo entonces ahí entra el discernimiento y si paras conmigo por mucho tiempo vamos a ir bien profundo para entender el discernimiento entonces vamos a mirar esta película y una vez más si tienen una pregunta o algo que decir por favor levanten la mano, yo veré por el rabillo de mi ojo si no los veo digan hey hey y paramos pararemos y nos dirigimos al tema que traigan ok y por ustedes a casa gracias por nos acompañar a Star Trek Voyager temporada 2 episodio 8 8 todos los que nos están mirando vamos a ver eso en Netflix justo estaba pensando que deberíamos parar estaba conduciendo la música como director de orquesta ella se va a ese espacio, el holodeck para un poquito de entretenimiento y de pronto hay un beso apasionado y de pronto hay un beso apasionado y puedes ver por la mirada que tiene en sus ojos que está un poquito en shock ¿cómo se relaciona esto con nosotros? bueno, todos nosotros tenemos personajes soñados en nuestro sueño aunque pareciera que cada uno tiene un sueño individual 7 billones de sueños separados con razón hay conflicto porque todos esos sueños tienen diferencias porque están basados en el ego pero cuando empiezas a molestarte con algunos de los personajes de tu sueño tus hijos, tu madre, tu padre, tu jefe la persona que te cruza cuando estás manejando en la autopista la única razón por la que te molestas es porque te olvidas que estás soñando y estás tan identificada con el personaje y de ahí viene la molestia porque ya has hecho un juicio algo bueno o malo sucedió tu jefe te dice te voy a dar un aumento y dices eso es bueno y si alguien se roba tu cartera o tu billetera oh, eso no es bueno pero son solo juicios en la mente y el propósito del entrenamiento mental es recordar conscientemente que estás soñando tener un sueño lúcido eso es lo que pueden imaginar que así fue para Jesús cuando él estaba en la cruz en verdad no estaba en la cruz él estaba soñando ese escenario y ese escenario no se diferenciaba en nada de uno donde caminaba en un día soleado tal vez hubo un poco más de sangre en la cruz pero era sangre en el sueño no era sangre real eran solo pensamientos con los que no se identificaba porque él se identificaba con el Cristo así que él decía ah, estoy soñando este sueño y por eso es que podía estar tan en calma y tan pacífico porque él sabía que el mundo no era real sí, no le molestaba nada porque él no percibía diferencias él vio a todos como lo mismo y no se dejaba engañar por el ego él decía, ten buen carácter vencí al demonio sí vencí al demonio o vencímos al ego sí así que, ok, aquí vamos aquí vamos es muy hermoso, pero estamos en el show ahora vamos a entrar al show ok bueno bueno si cosas que tú has visto en un sueño o en una fantasía empiezan a aparecer en tu mundo la gente se empieza a preocupar y piensa que está alucinando porque rompe una de las reglas que tienen en su mente la mente cuando está dormida quiere poner límites y puntos divisorios entonces tiene categorías diferentes para fantasías o historias y lo que está en el mundo que aparenta ser realidad o por ejemplo has escuchado de alguien que soñó que alguien iba a ser asesinado y esa persona un par de semanas después de pronto es asesinada entonces dicen, tuve una premonición y siempre da un poquito de miedo a la mente o si empiezas a ver algunos objetos como la Capitana Janeway de pronto te irías a ver a un psiquiatra y le dirías, estoy viendo cosas no sé si son reales o no, pero estoy viendo cosas porque empieza a romper una regla de la mente y la razón por la que esto asusta tanto es porque la mente está convencida de que tiene una mente privada con pensamientos privados que está separado del mundo pero si empiezas a ver cosas en el mundo que tú piensas que solo existen en tu mente privada entonces te das de pronto, esa es una pista que te dice que todo está conectado y de pronto esa mente privada es un truco de pronto tu mente es más poderosa que esa mini mente privada te voy a dar un ejemplo si tienes un pensamiento de que estás molesta con alguien y te pones muy muy molesta estás rabiosa, estás molesta, lo podría matar pero tú no vas y lo matas solo piensas, estoy tan molesta que lo mataría y tú dices, bueno, ese es solo un pensamiento en mi mente privada es muy diferente al cuerpo agarrando un cuchillo y matando a alguien pero en el curso de milagros Jesús nos dice, no, no hay diferencia pensar que vas a matar a alguien y en comportamiento y en comportamiento yendo a matar a alguien es lo mismo porque todo es pensamiento entonces empiezas a escuchar las enseñanzas de Jesús bendecidos son los puros de corazón porque ellos verán a Dios en los diez mandamientos dice, no cometerás adulterio en los diez mandamientos dice, no cometerás adulterio pero en la Biblia Jesús dice, si un hombre tiene pensamientos lujuriosos por una mujer que no sea su esposa está cometiendo adulterio eso está en la Biblia y lo que está haciendo es enseñándonos que nuestros pensamientos y el mundo que vemos no son diferentes y en un curso de milagros él dice que tiene que trabajar con nuestros pensamientos a él no le importa realmente el comportamiento porque él dice, lo que haces viene de lo que piensas y si estás pensando con el ego ese es el problema es así como bloqueas o pones una defensa contra la luz es con estos pensamientos de ataque no está tratando de convencerte de que cambies tu comportamiento en el curso de milagros Jesús nunca dice yo creo que debes adelgazar un poco y tampoco dice en un curso de milagros tienes que hacer más ejercicios porque todo esto tiene que ver con el comportamiento él sabe que tu cuerpo es parte de la proyección es una proyección de tus pensamientos y él se preocupa de que tú tengas una mente clara y que seas feliz que no tiene nada que ver con la apariencia del cuerpo es independiente por ejemplo, Jesús en la cruz él estaba feliz y estaba en paz pero su cuerpo sangraba tenía clavos en las manos pero él estaba en paz él no tenía pensamientos de ataque en su mente y la crucifixión solo fue utilizada como un ejemplo de la mano de la resurrección que no puedes matar al Hijo de Dios la crucifixión en sí misma no significa nada que él explica en un curso de milagros que él explica en un curso de milagros Jesús dice hay un mensaje positivo en la crucifixión eso fue novedad para mí la crucifixión nos enseña una lección enseña solo el amor porque eso es lo que tú eres ese es el mensaje de la crucifixión pero para eso tienes que mirar más allá del cuerpo y llegar a la luz para aprender la lección entonces en este episodio Janeway está un poco confuso Janeway está un poquito confundida y asustada porque sus pensamientos de diversión están empezando a aparecer en su escena laboral y ella piensa no, mejor mis fantasías y mi entretenimiento lo mantengo a un lado porque en esas fantasías ella puede congelar el programa en cualquier momento pero no quiere esos pensamientos en su vida laboral porque eso la puede complicar sí ok, veamos qué pasa ella se siente incómoda ella se siente incómoda y la primera cosa que hace es va a buscar si hay algo externo que está causando su malestar ella está esperando ella está esperando que ellos le den una razón ella está esperando que ellos le den una razón porque si no son los proyectores del holograma entonces cuál es la alternativa si está en su mente y ella tiene problemas mentales ella no quiere enfrentarse a esa posibilidad entonces está esperando que ellos tengan una razón externa y piensa cómo esto funciona y vamos a la sección del coronavirus y vamos a ver cómo esto funciona si empiezas a ver que tu mente o la mente es responsable por proyectar el coronavirus si tú te empiezas a dar cuenta que es tu mente o la mente la que proyecta el coronavirus eso es totalmente distinto que este virus empezando en China que un fuego que empezó en China sí hay que culpar a los chinos sí así funciona el ego es China no es México o Estados Unidos es China y son gérmenes y se están propagando y son invisibles y van de persona a persona saltando pueden vivir en los objetos pueden vivir en los brazos de las sillas y si lo tocas es invisible ya lo tienes se mete en ti ves que esto es una proyección y la mente inmediatamente busca por una causa ¿dónde empezó este problema? es interesante porque ahora están en una discusión tratando de determinar dónde empezó el virus y son muchos países los que están buscando la fuente el origen del virus en este episodio en el final verán que la enfermedad es parte de esta alucinación en este episodio hacia el final van a ver cómo la enfermedad es parte de esta alucinación no se diferencia en nada de los personajes de la fantasía que están apareciendo y al final verán que en realidad es un problema de identidad y al final nos vamos a dar cuenta que en verdad es un problema de identidad porque Janeway en esta nave su rol es el de capitana ella está tratando de llevar a su tripulación de vuelta a casa esa es una misión que necesita mucho enfoque y en un punto ella estuvo en el modo del hacedor y se cansó y el doctor le recomienda descansar y es muy revelador lo que uno hace cuando supuestamente está descansando porque Jesús dice en el curso el descanso viene de despertar, no de dormir pero Janeway se va a este holograma, al holodeck su descanso es jugar a este personaje que es débil y hay un montón de drama hay mucha culpa de los niños de la mujer que cuida a los niños de pronto hay este personaje que la odia esta es la fantasía que ella esconde debajo de su vida cotidiana, de su personaje cotidiano y verás que todos empiezan a tener la fantasía en su cara y toda la fantasía involucra ataque una especie de personaje distinto a su verdadero ser y se dieron cuenta que antes de que ella fuera al holodeck ella miró una foto y era su pareja en la tierra y su perro entonces ella entra al holograma extrañando a su pareja extrañando a su perro y luego juega este rol y juega este rol donde el hombre que es como el Señor su mujer ha muerto su mujer ha muerto y ella está ahí para ayudar a los niños y ella está extrañando a su perro y a su pareja y de pronto el Señor de la casa la besa hay una fantasía de necesidad, de deseo una fantasía de desear intimidad y el holograma se lo está poniendo enfrente pero cuando vuelve a la nave y es la capitana de pronto escucha la voz de este Señor del holodeck en el pasadizo de su nave y de ahí ve a la pequeña niña corriendo delante de ella entonces sus fantasías están empezando a entrar dentro de su supuesto mundo percibido y esto nos muestra cómo opera la mente Jesús siempre nos dice tienes que tener bien claro qué es lo que deseas porque si no estás segura de lo que quieres que es la paz mental de que lo que quieres es la paz mental y en vez tienes una serie de fantasías y deseos la mente es muy poderosa entonces lo que va a proyectar y va a hacer que el mundo te produzca la película de esos deseos inconscientes hasta Freud habló de esto la mente inconsciente Ken era un psicoterapeuta así que él sabe al menos ese era un rol que proyectó antes pero la mente inconsciente es la mente oculta y por eso es que Jesús nos dice saca el inconsciente a la conciencia no quieres estar observando un mundo que te muestre esos deseos ocultos actuados frente a ti porque si tienes un deseo oculto hacia la separación ¿qué mundo crees que vas a ver? competencia historias de víctimas enfermedades guerras etc. es un mundo demente y no satisface a nadie porque es tan dramático cada día las emociones suben y bajan así que Janeway está buscando desesperadamente una causa externa y ahí se ve hacia el final Harry Kim dice vamos a seguir mirando hasta encontrar una causa él quiere servir a la capitana y encontrar para ella una causa externa ya está ok entonces ahora porque de Neelix diciendo no esto es la taza y no había sándwiches de pepino después de haber ido a ver a Neelix que le dijo que no era la taza y que no había preparado sándwiches de pepino ella se está empezando a creer que está alucinando ella se está empezando a creer que está alucinando está llegando a la conclusión de que ella está viendo algo que las otras personas no pueden ver que de nuestras definiciones psiquiátricas y psicológicas se llama alucinación y te dan una medicación bastante fuerte para que dejes de alucinar para que dejes de alucinar pero retrocedemos un poquito la razón por la que está molesta es porque ella piensa que hay una diferencia entre las alucinaciones y lo que las demás personas están viendo y así esto la hace pensar que es un problema mental pero ¿qué pasaría si todo el cosmos es una alucinación y no importa si las personas ven algo o no no lo ven? todas son proyecciones de pensamientos del ego y de imágenes del ego pero el ego no quiere que tú pienses que estás solo en este mundo pero el ego no quiere que tú pienses que estás solo en este mundo entonces inventa imágenes similares para hacerle parecer que diferentes personas ven las mismas cosas como el pie de David, por ejemplo si la gente en la última fila puede ver ese pie parece que todas las personas en esta habitación pueden ver mi pie entonces nos hace creer que ese pie es real es un pie real no, es una alucinación no estás pensando no, 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 no acabo de imaginar que David está sacando su pie en el aire él nunca haría una cosa así no, 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 yo no quería ver sus pies pero cuando la gente parece verlo un grupo de personas parece verlo entonces le da una sensación de realidad entonces cuando un grupo de personas aparenta ver lo mismo lo dota de realidad como si yo dije el cielo es azul y todo el mundo mira hacia arriba y dicen sí, 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 sí lo hace real, le da un toque de realidad pero en realidad no hay dos personas que vean el mismo mundo porque todos estamos percibiendo el mundo a partir de nuestros pensamientos pero el ego lo hace parecer como real cuando hay un acuerdo como por ejemplo el cielo es azul o el océano es azul o el sol es luz brillante y como se ve la luna en un día de luna llena todo el mundo dice sí, 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 yo la veo, es una luna llena es como si le diera realidad a algo que no está ahí realmente y es lo mismo con la gente tal vez tengas una idea pero si te das cuenta de que hay varias personas o te encuentras con varias personas que están de acuerdo contigo y te dicen, ah, esa es una buena idea mucha gente está de acuerdo conmigo como una elección por ejemplo votar por un presidente hubo mucha gente que votó por Trump y hizo que Trump sea real pero ¿qué pasaría si solo es parte de tu imaginación? que si estás feliz con Trump o molesta con Trump eso viene de pensamientos que solo están en tu mente a veces, por ejemplo, hay un accidente de automóvil por ejemplo y digamos que hay diez testigos oculares entonces los entrevistan a esas diez personas por separado y les preguntan ¿qué pasó? y toman nota y luego cuando ven sus notas y dicen mmm, son diferentes o algunos de ustedes han escuchado la fábula de los 10 malos y el elefante algunos de ustedes han escuchado la fábula de los 10 ciegos y el elefante y dicen a los hombres ciegos que se acerquen y toquen al elefante entonces le dicen a los hombres ciegos que se acerquen y toquen al elefante uno toca el pie la pata uno toca la cola que se está moviendo uno le toca la trompa y luego le preguntan a estos hombres ciegos describe a ese elefante diez versiones distintas de elefante ¿hay alguna diferencia con los políticos? ¿estás seguro de conocer a un político? tú estás seguro de conocer a un político llegas a casa y hablas con tu familia estás dando tu opinión y luego uno de los miembros de tu familia te mira y te dice ¿estás loca? ese político no es para nada de esa manera ¿y qué es lo que nos está mostrando eso? lección número dos del curso le he dado a todo lo que veo el significado que tiene para mí simplemente estás percibiendo aquello en lo que crees y la buena noticia es que tú puedes cambiar aquello en lo que crees para perdonar que es dejar ir todos estos significados falsos y poder mirar con el Espíritu Santo un mundo sin juicio ahí nos damos cuenta que es un sueño feliz no hay opiniones todo es aceptable igualmente no hay positivo o negativo todo está en la mente así que veamos qué pasa Janeway está suspectando que es sí Rupert Spira Rupert Spira Maestro Advaita Advaita, sí y él comenta como esta parte de tres estados él habla de tres estados diferentes que es creer que esto es real creer que esto es real es una el segundo que somos los observadores de nuestras sensaciones que somos los observadores de nuestras sentencias o sensaciones percepciones y pensamientos y pensamientos y el tercero cómo no hay un sujeto que percibe ni algo que es percibido y el tercero es que no hay un sujeto que percibe un elemento percibido y en uno de sus videos y en uno de sus videos dice que creemos en esta realidad como un acuerdo intersubjetivo dice que creemos en esta realidad como un intersubjetivo que pareciera que lo material es lo que nos da la lo material nos da la evidencia de que está ahí cuando en realidad es como todo surge de la misma conciencia cuando todo surge de la misma conciencia y entonces por eso es que vemos lo mismo y entonces esa es la razón por la que vemos la misma cosa y Rupert hace referencia a la conciencia y Rupert menciona la conciencia como la presencia yo soy como la presencia yo soy mi pregunta es esta y mi pregunta es esta y mi pregunta es esta es como compartimos esa presencia es que porque compartimos esa presencia vemos lo mismo es esa la razón por la que vemos las mismas cosas no, la presencia yo soy no tiene nada que ver con la conciencia La presencia yo soy viene antes de la conciencia. Por eso es que Jesús dice antes de Abraham, yo soy. El yo soy es antes del tiempo y el espacio. Es que viene antes de la creencia en una mente separada o en la conciencia. Y la única razón por la que los humanos parecen ver cosas similares es parte del truco. Por el ego, tratando de darle realidad a algo que no tiene realidad. a algo que no tiene ningún viso de realidad. El curso de milagros no quieres mezclarlo ni con la veda, ni con ninguna otra enseñanza. Este es un camino que viene de una mente despierta. La mente de Jesucristo. Y hay muchos, muchos caminos no-dualistas, y he hablado sobre esto en varios de mis videos, donde tienes que llegar a la quietud y a la calma antes de que siquiera puedas discernir las diferencias. Y estas diferencias entre distintos caminos ni siquiera son reales. Pero el perdón te lleva a la paz. Pasando las imágenes, más allá de las imágenes. Más allá de los maestros. Más allá de las escrituras y de los textos. Más allá de los libros. A una experiencia. De que todo está conectado. Está bien hacer la pregunta si es una curiosidad o algo que quieres aclarar en tu mente. Y por eso es que estamos viendo este episodio, porque de eso trata. Para llegar al punto de darnos cuenta que todo está en la mente. Y como Francis compartió, es solamente un problema, un problema de identidad. Parece muy simple decir que es un problema de identidad. Pero para la mente que está dormida y soñando que este mundo existe, no parece simple. Porque el ego es muy complejo. Y si creemos, aunque sea un poquito en el ego, trae tremenda confusión. Y tremenda desorientación. Entonces el ego te dice, sí, aprende a juzgar. Así te vas a estabilizar. Juzga, juzga, controla. Y trae orden al mundo. Pero ninguna de esas cosas funciona. ¿Estamos listos para seguir? Aquí vamos. Gracias, comandante. Ok. Están buscando a un externo como los Bota. Ahora es racismo. Hay otra especie. Y no es los chinos que son el problema del virus. Ahora es el Bota. Ahora es el Bota. Y él está haciendo también muy prolijo, ¿no? Que va a ver diagnóstico y va a chequear todos los sistemas de la nave. Síri le habla ahora. Síri le habla ahora. Y dices, estoy molesto. Estoy sintiéndome bastante molesto. Y en vez de decir, ¿qué es lo que te está molestando en el mundo? Tu compañero o pareja de pronto canaliza a Jesús. Y te dice, no, no, son solo tus pensamientos. Son tus pensamientos que te están molestando otra vez. No soy yo. No es el mundo. No son los chinos. No son los Bota. No son los Bota tampoco. Estás molesta porque tienes pensamientos de ataque en tu mente. Y entrégaselos ahora mismo al Espíritu Santo. Este es el tipo de holograma que necesitamos. Estabas preguntando en cuál relación deberías tener. Necesitas este holograma en tu vida como tu relación. Cada vez que tratas de culpar a alguien te dicen, no, no, no. Son tus pensamientos. Es así como el ego inventó este mundo. Porque el ego es la creencia en que hay causas externas. Y luego todas las personas actúan esa creencia. Te vas a visitar a tu madre. Estás todo triste. Y entonces tu mamá viene y te dice, ¡Ay, qué te pasa, hijita, ven, ven! ¿Es tu esposo? ¿Perdiste tu trabajo? ¿Son los chinos que te están torturando? Y la madre es solamente un holograma que está personificando todos esos pensamientos de culpa y de ataque. Tratando de buscar las fuentes. Bueno, cuando tú tenías tres años, hija. Nunca te dije esto. Pero te caíste y te diste un golpe fuerte en la cabeza. Y no has sido la misma desde entonces. Y ahora tienes 53. Y ahora tienes 53. Esto pasó hace medio siglo. Pero esa es la causa. Por eso estás molesta, hija mía. Tú no te acuerdas. Tuviste amnesia, pero te golpeaste la cabeza muy fuerte a los tres años. Los personajes actúan nuestras creencias en esas cosas externas. Necesitamos a un terapeuta que nos diga, ¡Son solo tus pensamientos! Nada tiene que ver con tu historia pasada. Son solo esos pensamientos a los que te aferras ahora. Tus pensamientos pasados o tus memorias no te hicieron esto. Es solo tu deseo actual de aferrarte a pensamientos del pasado. Eso es lo que te molesta ahora mismo. Pero este no es el ahora real. El ahora real es perfecto amor y luz. Es la puerta hacia la eternidad. Vamos a ver ahora qué pasa aquí en la nave. De repente son los botas. O el proyector de hologramas. O algo loco que está pasando. No, no, esa no es la razón. No es la razón por qué. No, esa no es la razón. Ellos están disparándole a las naves y nada les pasa. Y este supuesto enemigo que no estaba mostrando su cara es su pareja de la Tierra. Es como si estuviéramos teniendo la idea que nuestro enemigo no está fuera de la mente. El ego es el problema, pero viviendo en él. Pero todas estas imágenes que el ego proyecta, todos estos personajes del sueño, diferentes escenarios, coronavirus, todo es una alucinación para tratar de asustarte y evitar que mires dentro y darte cuenta que eso es solo la oscuridad en la que crees. No es nada en el mundo. Algunos de ustedes pueden haber visto el mago de Oz, donde Dorothy se asusta por la bruja malvada y los monos voladores. Y cuando va a ver al mago y hay esta gran cara en la pantalla y todos sus amigos están temblando porque ese mago parece tan grande, tan grande y hay humo que sale, todos asustados, temblando hasta que el perrito, Toto, corre hacia el sitio y mueve la cortina y revela que en verdad allá adentro hay un hombre jalando todos estos instrumentos haciéndolo parecer como esta cosa tan grande, temerosa y cuando el perrito ladra y mueve la cortina él ladra no es lo que parece ser. Es un truco. Un truco para asustarte. Y es un truco tan complicado que mientras tú sigas reaccionando y respondiendo al truco, a la trampa, nunca miras dentro de tu cabeza, no miras tu mente ni a tus creencias, no llegas ahí. Estás convencida de que la amenaza está afuera, no esas creencias inconscientes del ego. Entonces, en esa última escena, ellos disparan a esas naves, pero nada les pasa a esas naves. Y entonces, empiezan a temer por ellos mismos y su propia nave empieza a caerse a pedazos. Y luego aparece Mark, la última persona que ella pensó en ver. Esto simplemente nos muestra cómo la mente opera, asustándose por cosas que parecen estar fuera en el mundo. Pero la única razón por la cual hay miedo es si te identificas con el cuerpo. ¿Qué le significa un virus al espíritu? ¿Qué le significa una guerra al espíritu? ¿Qué le significa una hambruna, la falta de alimentos? ¿Qué le puede significar eso al espíritu? Es la insistencia del ego de que la mente es un cuerpo. Y el ego fabricó el cuerpo para que te olvides de tu mente. Ni siquiera sabes que tienes una mente. Si hablas con un científico, un científico newtoniano, no cuántico, sino de Newton, ¿qué hay de la mente, le preguntas? Y la conciencia. Ellos te dicen, ¿qué? ¿El cerebro? No, no estoy hablando del cerebro. Estoy hablando de la mente. Ellos te dirían, eso no existe. Si no lo puedes percibir concretamente, entonces no existe. Es como la familia en la que tú creciste, Francis. Si no lo puedes tocar, si no lo puedes percibir, no existe. Te puedes dar cuenta, ¿no? Qué tramposo es este ego. Dice, todo aquello que es físico es real. Y dice, tu mente es una fantasía que no existe. Y luego Jesús dice, ¡Oh, no! Tu mente es real. Porque Dios creó tu mente. Lo que no es real es tu cuerpo. Es para eso que tenemos que entrenar a nuestra mente para terminar de ser conscientes de los pensamientos y nuestras creencias. y eventualmente se nos mostrará de que tenemos una mente muy poderosa y que esa mente no puede crear equivocadamente. Que es imposible crear algo diferente a Dios. porque si creemos que podemos tomar el poder de la mente y inventar todo tipo de cosas, es ahí donde viene la culpa. Ahora vamos a ver qué pasa con la capitana y su nave. Ahora creo que están empezando a relacionarse con el tema. Cómo estas imágenes se vuelven tan deseables en momentos donde pierdes tu habilidad para discernir ¿Ves qué tan inteligente y tramposo es el ego? Si este mundo fuera de total oscuridad y no hubiese algo atractivo en este mundo, no te tomaría mucho tiempo ni te demorarías tanto en soltar tu afecto al mundo. Si el mundo fuera solo miedo, dolor y sufrimiento, lo soltarías y dirías, esto no es real. Pero el ego es tramposo. fabrica imágenes atractivas a las que tu mente se ve atraída porque recuerda, no están fuera de ti, están en tu mente. Las tentaciones no son externas. Todas las tentaciones son internas. Y Jesús define la tentación en el curso de milagros. Él dice, ¿qué es la tentación sino el deseo de hacer reales las ilusiones? Por ende, bloqueas la realidad plena. Sí. Gracias. ¿El ego yo lo puedo disolver? ¿Puedo disolver el ego? No sin ayuda. El Espíritu Santo ya disolvió el ego. Y por eso tú solo tienes que estar dispuesta a escuchar al Espíritu Santo y a seguir sus instrucciones. Porque la semana pasada tuvimos el tema del ego. Y todos opinamos diferente. Y que era un puente. Que era un puente. Que lo necesitábamos para llegar a la luz. Que necesitábamos al ego para llegar a la luz. Que lo podíamos reducir. Que lo podíamos reducir a su pequeña expresión. Dimos muy muchos significados al ego. El ego es tan inteligente que usa tu grupo de Corso en Miracles para protegerse a sí mismo en tu mente. Porque estos diferentes personajes simplemente te están mostrando tus creencias y tus pensamientos. Es así de tramposo. Está jugando con nosotros. Sí, sí, sí. Ok. ¿Estamos listos para seguir? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Y no podemos ser. Ok. Ahora debe de querer esto. Aquello que sucede en la forma es lo que deseas. Jesús nos dice tú tienes el poder de deshacer las ilusiones con una cosa sencilla. Tú tienes que decir y creer no tengo necesidad de esto para nada. En cualquier instante tú puedes decir no tengo necesidad de nada de esto para nada. No tengo necesidad de nada de esto para nada. Así de poderosa es tu mente. pero el ego es tramposo, 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 tramposo. Porque te quiere hacer creer que algunas de las ilusiones sí son reales. Pero entonces si algunas ilusiones son reales eso eso defiende el significado de la ilusión. Porque el significado de la ilusión no es real. Entonces el ego es el deseo de tener real e irreal. está loco, demente. Tú no puedes tener real y irreal. En los noventas yo tenía un grupo de estudiantes y ellos leían el curso y de ahí opinaban y discutían y decían no entiendo lo que habla Jesús, ¿qué quiere decir? y un día leyeron en el curso nadie puede estar molesto ante un hecho. Está en el curso. Nadie puede estar molesto ante un hecho. Entonces los estudiantes vinieron a mí y me dijeron yo no entiendo esto. ¿De qué está hablando? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un hecho? Si nadie puede estar molesto ante un hecho ¿qué es un hecho? Y yo dije Dios es un hecho. Y Cristo es un hecho. Y nadie puede estar molesto ante un hecho. Si conocieras a Dios si conocieras al Cristo tú no podrías molestarte. Ni siquiera sabrías lo que es la rabia porque para estar molesto tienes que creer que hay algo externo a ti. y Dios sabe que eso es imposible. Y luego tienes que creer que aquello que está fuera de ti tiene el poder de herirte. Y Dios sabe que eso es imposible. Y tienes que creer que estás a merced de algo externo a ti. Y tienes que creer que estás a merced de algo externo a ti. Porque tú no te puedes molestar a menos que creas en esas tres cosas. Pero ninguna de esas tres cosas es real. Todas son creencias falsas. Entonces la rabia es una sensación que está basada en nada más que creencias falsas. Dios no está molesto. Y el cielo no siente rabia. Entonces están descubriendo en esta nave que deben creer en algo que no es real para pasar esta experiencia. Estamos solo haciendo entrenamiento de mente. Esto es solo entrenamiento mental. Van a poder limpiar escena tras escena para ver cómo el ego puede crear este mundo. Vamos a interrumpir esta película para para un test del curso de milagros. Quiero que me digan de su memoria usen su memoria como ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuál es la lección 128? Y dale el micrófono a la persona que se acuerde la lección 128. es porque ella es... Pero tal vez los en la última fila lección 128. Alguien que se atreva a hablar lección 128 ¿alguien? ¿Alguien? Andy creo que el mundo que veo no tiene algo que yo deseo. Ahí está. Esa es la lección. Esa es nuestra lección para esta película de la noche. Sí. Número 128 El mundo que veo no tiene nada que yo desee. Y se pone mejor aún. La lección 129 Más allá de este mundo hay un mundo que deseo. Es el sueño feliz. Esto no tiene que ver con sacrificio este mundo. Es sobre conciente elegir el sueño feliz. el sueño feliz conscientemente. Es reconocer el valor del perdón. No tiene que ver con sacrificio. Hay una lección en el curso que dice el perdón es la llave de la felicidad. Jesús usa la palabra llave. la llave de la felicidad. Y también hay otra lección que dice el perdón ofrece todo lo que yo deseo. Es así como Él lo hace en el cuaderno de trabajo. Primero te enseña y expone aquello que te va a hacer daño que es el juicio y los pensamientos de ataque. Y luego te enseña qué es lo que te va a hacer feliz para siempre. Que es el perdón. Entonces Él está entrenando tu mente con las lecciones para aprender a desear aquello que te hará feliz por siempre. Eso es importante recordar cada vez que haces el curso de milagros las lecciones que Jesús sí sabe cuál es tu mejor interés y por eso aprendes a confiar en el Espíritu. Porque al final tú sí quieres ser feliz. Y incluso el ego inventó muchas cosas para te engañarte y hacerte creer que eres pseudo feliz. El dinero las posesiones las relaciones el éxito las habilidades sí tienes que al final decir oh es el perdón. Esa va a ser la respuesta. esa va a ser la respuesta. Aunque llegues a no creer en ninguno de los personajes el ego va a tratar de proyectar sus propias ideas al cuerpo y te va a tratar de convencer con ese personaje que eres tú. ¿Ves? qué tramposo es el ego ¿ves qué tramposo es el ego? Ella logró no comprarse la historia de Neelix o de Tom. Ella se mantuvo en su función lo que ella tenía que hacer siguiendo la guía y entonces el ego ¿cómo hago para detenerla? No me está prestando atención y no se fija en los personajes. De repente la puedo asustar con algunos síntomas en el cuerpo. un poquito más que algunos síntomas. Parece puma que su cara va a empezar a deshacerse. ¿Ven qué tramposo es el ego? ¿Ven qué tramposo es el ego? Se está tratando de proteger a sí mismo de ser descubierto de ser expuesto. Y este es un ejemplo extremo de cómo el ego utiliza la forma para asustar a la mente. Pero la mente real no se asusta. La mente del Cristo no se asusta. La mente de Dios no conoce el miedo. Y tu mente real no tiene miedo. Pero la única manera de acceder a tu mente quieta es a través del perdón. Es la única forma. La perdón en sí mismo es una ilusión. Porque en el cielo no hay nada que perdonar. Pero es la única ilusión en la mente que te ayuda a salir de todas las demás ilusiones. Entonces, el sueño feliz es una ilusión. Entonces, el sueño feliz también es una ilusión. Pero es una ilusión necesaria para despertar del sueño. Por eso es que Jesús quiere que entremos en el sueño feliz. porque es el escape de las pesadillas. es el único escape. Y es por eso que el ego se protege tanto de ser descubierto. es como si tuvieras un switch maestro en tu mente. y si pudieras llegar a ese switch, a ese interruptor que es el Espíritu Santo, puedes prender la luz, encenderla y entonces toda tu mente se verá iluminada. pero solo hay un interruptor y ese es el perdón. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta tentación. Si no es un beso o amigos que te tratan y te acercan y ahora es el cuerpo empezando a desintegrarse y le salen marshmallows de adentro. Muchos trucos tiene el ego. Vamos a ver qué pasa. Bien. No puedes matar al ego, no puedes imprimir al ego, no puedes confinar al ego, pero Kess escuchó tres palabras muy importantes que le dijo por el doctor. Él repitió estas tres palabras una y otra vez. Míralo. Míralo. Ella dice, no puedo, estoy en dolor. me duele. Y él le dijo, míralo. Porque el ego es una creencia inconsciente. Y la única manera de deshacer el ego es mirándolo de frente con el Espíritu Santo. y ahí recién te das cuenta que es falso. Y desaparece como si nunca hubiera existido. Hay una cita súper interesante en el curso de milagros. Y dice, mientras más mires al miedo, menos lo verás. Sí. Mientras más mires a todo ese miedo inconsciente, menos miedo vas a ver y percibir en el mundo. porque el mundo es una proyección del miedo inconsciente. Para decirlo de otra manera, mientras más expongas al ego dejándolo subir a la superficie de tu mente y entregándoselo al Espíritu Santo, desaparece de tu mente. Y luego Jesús dice, cuando tú solo deseas amor, no verás algo distinto. No verás nada más. Y eso es lo que dijo en la Biblia, benditos sean los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Es un proceso de purificación y siempre trabaja para algo mejor. Aunque te sientas mal, es la oscuridad saliendo a la superficie para ser soltada y entregada. todo está trabajando para tu sanación. Pero el ego quiere que juzgues el proceso porque quiere que pares ese proceso. Sí. En este momento me llegó. Cuando yo deje de ver, voy a ver. cuando yo deje de ver, voy a ver, entonces voy a ver, como, supongo, es la visión. Sí, me llegó. Eso vino a mí. Sí, eso es. Cuando paras la percepción egoica, lo que queda, lo que está ahí realmente es la visión de Cristo. Y es lo que Jesús dice, cuando dejes de darle significado al mundo y dejes el mundo en blanco, el Espíritu Santo le va a dar un nuevo significado al mundo. Y eso te lleva a la visión de Cristo, que es pura luz. Es más allá de las imágenes. Así que la visión espiritual no involucra imágenes. Sí. El ego es el creador de imágenes. es el que crea o proyecta las imágenes. Y cuando tienes una experiencia revelatoria, tu mente va directamente hacia la luz. Eso me pasó a mí en tres oportunidades, donde el mundo desapareció y todo era luz. Y eso fue muy convincente para mí. Para el perdón. Ustedes son como lado a lado. Pero es antes del sueño feliz, antes de esto que acaba. Es antes del sueño feliz, antes de... ¿Qué es antes? La experiencia revelatoria. Es el I am. Es yo soy. El sueño feliz es antes. Es prior al sueño feliz. No. Es previo al sueño feliz. El yo soy. La experiencia revelatoria, la luz, la luz pura. Sí. La revelación es una visión de lo que yo soy. Es un vistazo al yo soy. Y el sueño feliz es antes de ese vistazo. Y el sueño feliz es antes de ese vistazo. No. Entonces, ¿qué podemos concluir de lo que acabo de decir? El tiempo va hacia atrás en vez de hacia adelante. Entonces, cuando perdonas, tú juntas el alfa y el omega, el principio y el fin en un solo punto. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Él dijo, yo y el Padre somos uno. Él estaba diciendo, estamos juntos. Y eso significa que la causa y el efecto están juntos. Eso significa que el tiempo es simultáneo. Algunos de ustedes han escuchado el concepto de vidas paralelas. Todas suceden simultáneamente. pero el ego se enfoca en una y la llama tu vida en la Tierra. Pero todo está pasando juntos. en la Tierra. Ahora mismo mi corazón está llorando realmente llorando. Puedo sentirlo, es mi proyección, pero mi corazón se ha ido mal. cuando uno busca este despertar, cuando uno busca cuando estamos buscando el despertar, cuando estamos buscando otra manera de ver la vida, está escapando de las percepciones negativas, de las percepciones que no nos gustan, de las percepciones que no nos gustan. Pero no quieres escapar de las que sí te gustan. Pero no quieres escapar de las que sí te gustan. Sí, eso es. Es exactamente eso. Es como que estás en la Tierra. Voy a salir de lo que no me gusta para mantener el positivo. Pero aún es una ilusión. Ese es el plan del ego. Escapate de una ilusión a otra ilusión, de una percepción a otra. de una percepción a otra percepción. ¿No es este el problema en todas las relaciones? Estás en la relación, todo va bien. Dices, esta es una buena relación. Y de pronto te enfocas en algo y el ego te dice, ¿Viste eso? ¿Te diste cuenta? ¿Viste lo que hicieron? Ellos no te aman o él no te aman. Tienes que salir de aquí. Hay muchos peces en el agua. Y tú tienes que encontrar otro pez. Sí. Ya hemos hablado de este tema antes. Todo está volviendo. Ahí estamos. Todo está volviendo. Y así, empiezas a entender que esta perspectiva que estás buscando, tiene que estar en tu mente. No puede estar en otra forma. Hay una canción famosa en Estados Unidos hay una canción contra y famosa en Estados Unidos. Buscando el amor en todos los lugares equivocados. Buscando el amor en demasiadas caras. Y está describiendo el plan del ego. Escápate de una imagen a otra imagen. Y entonces puede ser más famosa, puede tener más dinero, más delgado, más atlético, más inteligente, más famoso. Es como un diamante con muchas, muchas facetas. El ego te dice, sigue dándole vueltas. Ya te vas a encontrar con tu felicidad. Sigue dándole vueltas. Es como esos cubos inteligentes. Sigue dándole vueltas. Dale vueltas y más vueltas. Es truco. El ego es tramposo. Es que en un punto tienes que parar. Tienes que parar la búsqueda en la forma. y decir, la respuesta está dentro de mi mente o dentro de mi corazón. Porque tiene que ser descubierta. Es destino. tú estás destinado a saber quién eres. Pareciera que has creado algunos límites con el ego, pero Jesús nos dice, lo que tú eres no tiene límites. pero Jesús nos dice, lo que tú eres no tiene límites. Y tú puedes decirle a Jesús, tú puedes decirle, Jesús, ven y llévate mi miedo. Pero Jesús sabe que tú tienes una mente muy poderosa, que tú fuiste creada por Dios, que no estás ahí sin ayuda, y que solo necesitas instrucciones en cómo elegir correctamente. Jesús y el Espíritu Santo son solo una guía para instruir a la mente para aceptar la corrección, que es el perdón. Es por eso que siempre hablamos de la guía. En la comunidad hablamos de oración, de la guía. Siempre preguntamos, ¿cómo te sientes? Escucha tu corazón. La respuesta está dentro de ti. No necesitas nada en la forma que te dé una respuesta. Solo sigue las instrucciones internas. Y una vez que ves lo importante que esto es, entonces pones todo tu esfuerzo en escuchar. Y pones atención a tus sentimientos. Porque muchos de nosotros sabemos cómo esconder las emociones. En la parábola de David, pasé mis primeros 25, 26 años reprimiendo, negando. Y en un momento me di cuenta, esto no me ayuda. No voy a sanar si sigo reprimiendo mis emociones o negándolas. Entonces, cuando el curso de milagros llegó a mí, yo empecé a dejar a las emociones salir. Y muchas, muchas lágrimas. Parecía la catarata de Iguazú. Porque era tanta, tanta emoción guardada. Había estado tan metida adentro, tan abajo. Pero fue necesario. Y por eso yo siempre digo, no juzgues tus emociones. No juzgues tus lágrimas. Todo es parte de la sanación. de mirar, como ella dijo, mirá a él. El doctor dijo, mirá a él. Sí, y ella lo hizo. Y eso le ayudó a liberar su mente. Y recuerdo en la película, dice, míreme, mire, el espejo. Y el filme dice, mirá a él, el mirro. ¿Recuerda el mirro? ¿Recuerda el mirro? Sí. Sí. Es muy importante. Imagínate que estás molestado y tienes alguien enfrente de ti. Y Jesús te dice, mirá al mirro. Es decir, ¿qué es lo que esa persona está reflejando a tu mente? Porque es a la mente, a donde se va el reflejo. No a la persona. Una vez una mujer me dijo, no entiendo el espejo. Es raro. Le pregunté, ¿qué quieres decir? Y ella dijo, yo tengo una compañera de cuarto y mi compañera de cuarto es una floja y una desordenada y complicada. Y yo dije, ¿y tú? No, 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 yo soy muy ordenada, yo soy simple. no, no hay espejo de ninguna clase. Yo soy totalmente distinta a ella. Yo le dije, no. Y le dije, tu compañera de cuarto está reflejando lo que tú tienes en tu mente. conceptos de flojera, de desorden, de personas complicadas. Esos solo son conceptos. Y tu compañera te está diciendo aquello en lo que tú crees, te lo está mostrando. Ella dijo, no, eso es difícil. Es así como funciona la sanación. Sí. Vamos a intentar obtener un micrófono para ti. Nosotros grabamos esto para que otras personas en el mundo puedan escuchar las preguntas. Eso es por eso que hacemos el micrófono. Llevamos el micrófono porque mucha gente en el mundo va a escuchar tu pregunta luego. Muy bien. Es como el ejercicio que hicimos hace rato con el compañero. Es como el ejercicio que hicimos antes con un compañero. Llegó un momento en donde me estaba viendo yo reflejada. Llegó un momento en el que podía ver a mí en la otra persona. Y ese es mi espejo. Era mi mirada. Y en ese momento decía verlo santo con luz inocente. Y fue en ese momento que decidí verlo holy y inocente. Porque me vi yo inocente, supongo yo. Sí. Qué bonito. Gracias. Gracias. Qué bonito. Ha sido un día completo. Sí. Creo que es momento de ir a descansar y oren por una mente tranquila, una mente quieta. y mañana tendremos la misma meditación, a las ocho, luego el desayuno. Y la sesión de la mañana empezará a las diez. Así que traten su mente con gentileza, denle tiempo. y dense cuenta qué surge, si surgen preguntas. Eso es parte de la sanación. Y podemos hablar de eso mañana. y mañana por la noche vamos a ver una película completa completa con Jorge y van a tener otra oportunidad de ver el poder de la mente. y cómo es importante encontrar esa calma porque hasta que nuestra mente esté en calma, estas imágenes del pasado seguirán surgiendo como salieron en este capítulo de Star Trek. El padre de Tom, por ejemplo, que le dice eres un fracaso, tú nunca vas a lograr hacer esto. La Capitana Janeway con el marido, Tuvok, su esposa, soy tu esposa. Y ahí está el instrumento que tocabas para mí, está frente a ti. Eso es lo que toma de alguien, soy tu esposa. Eso es lo que toma. soy tu mujer y todo el mundo se vuelve parapléjico. Y piensen en la sesión anterior cuando Francis estuvo en China y su madre le dijo yo soy tu madre. Ella tuvo que hacer una elección en ese momento. O estar en presencia con el milagro o jugar a ser la hijita, la pequeña hija. La pequeña hija. Y ella tuvo que elegir el milagro. Y cuando ella eligió el milagro, recién ahí su madre hizo la pregunta la única pregunta es ¿Quién soy? Y de ahí su madre tuvo una experiencia mística. porque Francis no cedió en su mente. Ella no jugó a ser la hija pequeña. Eso vino involuntariamente a través de ella. Hasta ella misma se sorprendió. Es así como funciona cuando dejas que esa presencia venga a través tuyo. sabes que es el Espíritu Santo Jesús haciendo la sanación en ti. No eres tú como una personalidad. Y poco a poco esa personalidad se va lavando, se va desapareciendo. Y solo el Cristo se sostiene. Se mantiene. Esa presencia yo soy. Entonces buenas noches Entonces buenas noches a todos. Y te amo mucho, 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 mucho. Gracias. Gracias. Muchas gracias.